¡Aquí! ¡Agente! ¡Estoy en la puerta! Misión prioritaria destacada. Avanza hacia el marcador. ¡Agente! ¡Por aquí! ¡Necesito apoyo! ¡Salta sobre él! ¡Amenaza inaligable! ¡Preparamos todos! ¡Se nos acercan desde el traste! ¡Esa barrera! ¡Vienen enemigos! ¡Sigue disparando y acaba con ellos! ¡No dejan de venir! ¡Hay que aguantar! ¡Mierda rodeado! ¡Ayudadme a caer! ¡Quítate de mí! ¡Aquí! ¡Aquí va el cargador nuevo! ¡Una granada! ¡Sigue avanzando! ¡No estés mucho en el mismo sitio! ¡Mi situación es chunga! ¡Agente! ¡Tenemos que bajar ahí! ¡Ayudadlo! ¡Túbrido! ¡Una granada! ¡Aquí vienen! ¡No nunca paraste! ¡Ah! ¡Hondrás bien! ¡Vigilad el perímetro! ¡Vigila las barricadas! ¡Y que las patrullas estén atentas a los rezagados! ¡Algunos cabrones han huido! ¡Nadie esperaba otro ataque tan pronto! ¿Vas bien? A este paso vamos a tener que mudarnos. ¡Venga! ¡Ayúdame! ¡No podemos proteger a tanta gente! ¡Otra vez no! ¡Vamos al litoral! ¡No puede ser bueno! ¡Vamos! ¡Joder! Un código de emergencia con coordenadas de Washington DC. ¿Cómo es posible? ¡Al suelo! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Debemos quedarnos! ¡No podemos abandonarlos! No sé qué pasa, pero hay que hacer algo o se acabó. ¡Ve tú! ¡Haré lo que pueda! ¡Ve! Lo teníamos todo hecho. Teníamos el café por la mañana. Teníamos wifi gratis. Pero cuando nos lo arrebataron, sobrevivimos. Cuando fallaron las comunicaciones, se pararon los trenes y se cayó internet, sobrevivimos. Pero cuando saquearon las farmacias y cerraron los hospitales, el asma se volvió letal. Y sin la protección de la policía, ¿teníais algún arma? Y vuestro vecino, algunos sobrevivieron. Somos una especie fuerte. En pleno fin del mundo, hallamos el modo de seguir. Y por primera vez desde hace siglos, lo que queremos es justo lo que necesitamos. A pesar del desastre, nos ayudamos unos a otros, erigimos comunidades sobre las ruinas de las anteriores. Nos adaptamos, sobrevivimos, recreamos la normalidad. Pero también están aquellos que no construyen, que no aportan. Hienas que se ceban en el débil han hecho sangrar al mundo. Pero no estamos solos. Unos valientes han jurado protegernos y salvar lo que queda. Ellos nos unen. Nos recuerdan que somos un pueblo. Son nuestro escudo, nuestra luz. Pero si esa luz se apaga... ¿Quién podrá salvarnos? Han pasado siete meses desde el brote. Seguimos con miedo al virus, el dinero mortal. Pero el peligro real está fuera. Esperando. Juntos. Así que había sido un desastre. ¡Aca. Segunda vez. No. No. Nada. No. 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 ¡Gracias! 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 Están atacando la base de operaciones Fuerzas hostiles han roto nuestro perímetro sur Necesitamos ayuda inmediata Repito, necesitamos asistencia inmediata de cualquier agente cercano ¡Hijo de puta! Oye, no hace falta que sigas pegándole Juraría que ya está muerto Quiero asegurarme De que quien encuentre el cuerpo ¿Vos sepa que los llenas noches? ¡Esta ciudad es mía, agente! ¿Quién te crees que eres? ¡A todo el personal! La Casa Blanca sufre un ataque ¡Esto es un simulacro! ¡Repito! ¡No es un simulacro! ¡Estamos aquí! ¡Para que nadie nos venga desde atrás! ¡Por ahí la... ¡Veo un agente de The Division dirigiéndose al norte hacia la Casa Blanca Parece que ha matado a varios llenas Y si acerca nuestra posición! Agente, si puedes oír esta frecuencia Sigue avanzando y coge a esos cabrones con el pie cambiado ¡Veo un exagerado! ¡Señor de la pierna! ¡Si! ¡Si! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡Apaga ese fuego! ¡Suscríbete! ¡Qué bien, Guay! Este... eres tú. Estás en DC. Soy Manny. Comunicaciones. ¿Vienes por la alerta de The Division? Me alegro mucho de verte. Voy a explicarte lo jodido que estoy. Desde la caída de la JTF, la ciudad es un patio de juegos de asesinos. Hay varias facciones grandes y un montón de chupópteros que viven de las sobras que dejan. Luego están esos asentamientos que resisten ante estos... monstruos. Pero necesitan más ayuda de la que les damos, sobre todo desde que cayó The Division. Eskelso. Una de las agentes que quedan en DC. Realiza una importante misión fuera del asentamiento. Deberías ir a verla. Si alguien sabe cómo reactivar los sistemas, es ella. Y ya que estás, preséntate ante los lugareños. Les consolará saber... que hay un nuevo sheriff. Por cierto, agente. Ve al piso de abajo y ponte en contacto con el intendente. Puede facilitarte tecnología de The Division. Necesitarás lo último de lo último. No. ¡Suscríbete! ¿Vale 6, 26? ¿Qué más se ha ocurrido? ¿Qué más se ha ocurrido? No languages Sid? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Tengo que encontrar eso. ¿Quieres comerciar? Me encanta tratar contigo, agente. Aquí está, el mejor equipo de la ciudad. Ven y echa un ojo. ¿Quieres comerciar? ¿Quieres comerciar? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 A ver qué puedes hacer para aliviarlos un poco. Pero recuerda que tenemos que restablecer la red SHD a su máxima potencia. En muchos sitios, The Division es lo único que mantiene unida a la gente. Pero como Washington es la prioridad, la mayoría de agentes han quedado aislados. No durará mucho si nadie hace nada. ¡Ahora te vas a enterar! ¡Vamos! ¡A moverse! ¡Ahora te vas a enterar! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¡Nunca pide acaso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Me encargo! ¡No! ¡No me voy a meter! ¡Zangra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me voy a meter! ¡No me voy! Oooow! ¡Por la mierda! ¡Rota la puerta, blanco! Ahí no tienes cobertura Espero que duela ¡Hostias! Creo que ya hemos acabado Mirad si tenéis agujeros de más Echo detectado cerca Tengo que volver al curro Gracias por la peli, Manny De nada, tío ¿Vas a venir a cenar? Esta noche no He quedado con unos colegas de la Guardia Nacional Están preocupados por si les llaman para la cuarentena de Nueva York Vale Esto es serio Es la gripe Como cuando la gripe porcina Todos se acojonaron por nada Ya verás En un par de meses nadie se acojonará de la gripe del dólar Como con el efecto 2000 ¿El qué? Tú sí que sabes hacer que me sienta viejo Te estoy tomando el pelo Pero, no sé No tiene pinta de que esto vaya a pasar así Sin más La gente tiene miedo Y ya sabes lo que pasa cuando la gente tiene miedo Te preocupas mucho, hijo Venga a la cartera Eso No queremos hacerte daño Dios, no Tendrías que habernos la dado, viejo ¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude! ¡Llamen al 911! ¡Socorro! Por favor No te vayas, tío Te estás acercando al asentamiento del teatro La mujer al cargo se llama Odessa Sawyer Procura caerle en gracia Visitas en el teatro Si tenéis que hablar con alguien Dejad un mensaje a la entrada Y nos aseguraremos de que lo reciba la persona en cuestión Te voy a ir Agente, estoy aquí. Hola. Creo que te conviene ver esto. Si buscas a la agente Kelso acaba de irse, debí acompañarla, pero habría ido más lenta. Tú ya tienes tus propios problemas, pero esos putos hiena se llevaron a mi niña solo por mí. Si me ayudas estaré en deuda y yo siempre pago. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 he encontrado un depósito de munición voy a detonarla a la vez. Gracias. 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 Elianor. Gracias. 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 Atención. Hemos montado una barbacoa. Cuanto mejor sea la comida que tengáis en la tripa, más grande será la sonrisa. Es peor que nunca, Odessa. Aguantamos a duras penas. ¿Y qué quieres que haga? ¡Ayudadnos! Ya lo hago. Ya estoy ayudando. Pero no de la forma que quieres. Queremos que salgas otra vez. Tu pierna no importa. No se trata de eso. Soy consciente de eso. Pero es que si fallamos... ¡Lo sé! Lo sé. Podemos prescindir de alguien. Iré fuera. Hiciste tu parte. No lo olvidaré. Hiciste tu parte. No lo olvidaré. No lo olvidaré. No lo olvidaré. No lo olvidaré. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y quizá quede tecnología útil por allí. Creo que vale la pena echar un vistazo. Ahora mismo no podemos daros cobijo, pero no os abandonaremos a vuestra suerte. Hola, soy Inaya. Te echaré una mano en la base de operaciones con la fabricación del equipo. Un placer conocerte. ¡Suscríbete! 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 Hemos perdido el contacto con gente que vivía en una biblioteca abandonada de por aquí. Tenemos informes sobre mucha actividad de los hienas. Como el teatro siga creciendo, vamos a necesitar más fuentes de alimentos. Cerca hay un complejo de pisos. Cultivaban comida en los huertos de los tejados poco después de la crisis. Al menos hasta que llegaron los hienas. Esos cuartos podrían ser lo que necesitamos. Creo que va siendo hora de recuperarnos. Agente, ¿vienes a controlar? Mira quién es. Me parece bien. Me vendrá bien esto. Es justo lo que necesitaba. Me vendrá bien esto. Si te hace feliz, a mí también. Y aquí volvemos. Gracias por sintonizar Radio Tejado con Carre. ¿Qué le den? Estoy cansada. Vamos a escuchar música. ¿A eso lo llaman música? No sé, no es mi estilo. En fin, que estamos en Radio Tejado con Carre. Por favor, recordad que no hay que sobrecargar el ascensor al volver con suministros. Anoche alguien sobrepasó el peso máximo y sonaba como si el cable estuviera a punto de romperse. Si nos quedamos sin ascensor, cualquiera sabe si podremos hacerlo funcionar de nuevo. Y ahora vamos con mi parte favorita del programa. En la que yo me callo y nos ponemos a escuchar música. Y hemos vuelto. Soy Carre y estáis escuchando Radio Tejado. Y ahora algo completamente diferente. Unos minutos musicales. Hola de nuevo. Hola de nuevo. Gracias por ver el video. El equipaje abandonado en la zona segura será retirado y destruido. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí!